Vale saber que en la vida estamos todos de paso Que uno nunca de un fracaso está libre ni salvar De que nadie es más que nadie y ese pensar es un faro Y el patrón ofrece amparo y es el peón un desgraciado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado Vale saber que hay que hacerse rendidor pero con yeito Que si usted gana el cumpleito, también gana el abogado Que el que grite es porque es sordo y a sí mismo no se escucha Que si hay derecho a la lucha, hay derecho a estar cansado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado Vale saber que no alcanza elogiar al majo aquiano Hay que arremangar ese hermano junto al que ya está sudado Que el que sube a la tribuna no se raje tanta pereta Si jamás da una rienda, que no hablar de la alambrado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la fecha el sembrado